Atención, Guaquillas. Alex Michael Macas Uska, también conocido como Chuncho, fue asesinado a tiros después de tres semanas de haber sido liberado de prisión. La familia del joven luchó desesperadamente por su liberación debido a las amenazas de muerte que habían recibido. Sin embargo, su retorno a la libertad no garantizó su seguridad, ya que fue encontrado sin vida en la ciudadela Milton Reyes del cantón fronterizo Guaquillas, ubicado en la provincia de Loro, Ecuador. El cuerpo de Macas Uska, de 23 años de edad, fue descubierto este sábado 10 de junio a las 6.50 de la mañana, lo que llevó a la intervención de la Policía Nacional para el levantamiento del cadáver. Según los familiares presentes en el lugar, el joven era consumidor de sustancias y había recibido amenazas de muerte durante su tiempo en prisión en Machala. Esto generó preocupación y temor en su entorno familiar. En un intento desesperado por proteger la vida de Macas Uska, la familia agilizó los trámites para obtener su liberación. Sin imaginar el trágico desenlace que ocurriría. Las autoridades policiales han planteado dos hipótesis sobre este lamentable suceso. La primera sugiere que las amenazas de muerte podrían estar relacionadas con su asesinato. Mientras que la segunda hipótesis plantea que Macas Uska podría haber sido víctima de represalias minutos después de cometer un robo. Este trágico suceso ha dejado consternada a la comunidad local, que espera que las autoridades esclarezcan los detalles del crimen y lleven a los responsables ante la justicia. ¿Cuál creen que es la teoría que se acierta más en este caso? Déjame saber en los comentarios. A su vez, ¿consideran que las amenazas de muerte están relacionadas con el asesinato? ¿O creen que Macas Uska pudo haber sido víctima de represalias minutos después de cometer un robo?